Y te por burlar Inage Mierda lo que hay ahi bojo yo me voy pa' atrás Es huevon Es mierda Mira, mira, mira Ya sé mare que lo Pero mi mapa Ya sé No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Pero he estado pa' acá o que? Mierda se arrechó por la invitación Y aquí está el cizaña Abandono al grupo Cizañero Cizañero Que te respeto ese ejército Uy pero todo el mundo quiere tomar esta bandera, bueno que no es esto Cizañero 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 Allá, al frente, al frente, al frente Mierda Cizañero 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 Ejerteñero Yuyumame ahí Ya la metí Ah, pero no esta tan oscuro el mapa marito No, no. otra cosa que iba a decir evitado mal Si No tiene sentido Toda noche o de madrugada Es de las 6 de la tarde, como es el huevo ¿Quién me metió? Hacia la ola Arriba Me vine para acá yo solo, nadie me ayuda André viviendo, que joder, que rara es Rara A mi no, porque no he muerto Si Coño, me jodieron, ¿Viste? Cuidando aquí, estoy cortando ¿Dónde estás tú? Manchales, marica Porque ya no hay nadie Meta O la pared Tengo el abogado ¿Ya? Resilte Lleves a guardar Tengo un cierre Tengo una Tengo un cierre Tengo un cierre Otro es mío, digo, otro es mío, otro es mío, otro es mío Lo mataron creo Un muerqué por allá al fondo Escaparon varios Mira, mira, mira el de la Chao Chao Mira los ojos, digo, los ojos, digo Pero no hay agua, por aquí, por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Está arriba, está arriba, está arriba Más gente, escucho gente por todo lado Voy a entrar Muy bien que joder Qué pariente, 140 No voy a poder jugar todo ahí no es servidor Noame, creo que está bien el pin Mario Estoy aquí, voy a jugar con 140 en mi vida Estoy acostumbrado Demasiado gente en Bravo, me meto ya tres veces Todo el equipo de hijos aquí No me la madre, se me escapó No hay gente aquí, abajo en la trinchera Bien Bien todo aquí maldita dios y 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 Normal, tira cualquero ahí, no vaya Oh marido, te caí en un 5, parece Un 5 ahí, no te llego Objetivo ready Está ahí enfrente, está ahí enfrente Te lo marqué Joder marido, tuviste que matar a tu, porque los otros no prestan atención Ya se hace, no sé Mira, mataron ahí, ni sé cómo Creo que desde él, están disparando desde ahí Mira, mira ahí Mira, están hembrando otra vez Joder, bueno, pero qué Sí Está arriba Mientras subo, me arremata No, mira, estoy muy bien Me jodió Todas ahí aparecen como 10 Matan todos No sé qué hace algo Vienen todos para... Que vienen todos para acá Que marico Que marico ¿Qué está? ¿Donde está? No sé. Vamos de. No sé para donde fue ese tipo. 145. Tiene mapella toda la parte. Venga si te quejas ahora. Si te quejas. Coño y no votan por el mapa del fuego. Un saludo.